Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta oportunidad voy a hacer un ejemplo de un certificado de eficiencia energética para gran terciario. Y he escogido como centro de referencia el Brickmark Ducera. Bueno, como siempre voy a usar el programa CD3X y he empezado poniendo los datos de localización, de edificio, del cliente y del técnico certificado. Como podemos ver está ubicado en Madrid, la referencia catastral la podemos encontrar en la sede del catastro accediendo a la parte de cartografía. Y la podemos ver aquí, incluso tiene una fotografía de identificación. Y bueno, esta es la referencia catastral. Aquí he obtenido un certificado de referencia catastral. Y con esto podemos proceder a rellenar todos los demás datos. Ahora, en datos generales, para la normativa dirigente he aplicado la del 2013 al ser un edificio de construcción en el año 2015. El tipo de edificio es un edificio completo. Y el perfil de uso es considerado una intensidad media de 12 horas. Según su horario de funcionamiento. La zona climática viene determinada por la provincia y localidad. La superficie en este caso, la podemos ver aquí, es esta superficie de casi 8.000, bueno, de un poco más de 8.000 metros cuadrados. Ya que si nos acercamos, podemos ver que tiene una parte que funciona como almacén. Así que lo que vamos a evaluar es todo este sector, que es el área comercial. Y por lo tanto, este cuenta como un espacio no habitable a efectos del certificado. Vale, la superficie útil habitable lo podemos extraer de la referencia catastral o podemos usar la herramienta del MAPS para medir. Y ya podemos ver que el largo es de aproximadamente 133 metros y el ancho es de aproximadamente 60 metros. Vale, como podemos ver, tiene una superficie total aproximada de 8.050 metros cuadrados, que coincide en este caso con lo que hemos visto en la referencia catastral. Como vemos, el área del comercio. Y bueno, esa es la superficie útil habitable que vamos a considerar a efectos de este certificado. La altura libre de planta es de 10 metros. Esta es información que hemos recopilado yendo al centro. El número de plantas habitables es una al tener una única planta. Y hemos considerado una ventilación del inmueble de una renovación por hora. La demanda diaria de ACS en este caso, debido a que realmente solo se emplea para el personal de la tienda y hemos considerado un promedio de 100 personas y en uso de tipo oficina es 2 litros por persona y día. Pues una demanda diaria de 200 litros de ACS. En la masa de particiones internas, como solo tiene pequeñas divisiones, pues podemos considerar ligera y no tenemos datos de la estanqueidad del edificio. En el apartado de envolvente térmica, hemos considerado tres muros de fachada y una partición, ya que ésta se encuentra en contacto con una superficie, bueno, con un espacio no habitable, que es el área de almacén que podemos ver. Es esta área que se considera una estancia no habitable. Y bueno, luego hemos definido los agujeros y los lucernarios en el muro de facha noreste, que presenta unas ventanas y unas puertas que son las de ingreso. Y los lucernarios que se pueden apreciar en toda la área del tejado de la cubierta. Cada uno de estos pequeños lucernarios los hemos medido y hemos usado el multiplicador, con lo cual nos da una superficie de 210 metros cuadrados. Y el porcentaje marco es del 20%. Para dispositivo de protección solar, al ser claragüeya, lo hemos considerado aquí en los lucernarios y se han aplicado las medidas. Bueno, los puentes térmicos son los que se aplican por defecto según el programa, ya que no tenemos los datos. Bueno, en el área de instalaciones, tenemos en principio un equipo de ACS por efecto Joule, con un depósito de 150 litros. Que bueno, es lo que hemos considerado hoy en defecto los datos. Y abastece a toda la demanda, al ser una demanda tan pequeña de 200 que hemos considerado. Y para climatización, podemos apreciar que presenta el interruptor, que son estos equipos de aquí. Así que hemos dimensión a cada uno, a un tercio más o menos de la demanda. Y un rendimiento nominal en calefacción, o sea un COP de 3,2 o un rendimiento nominal de 320%. Y el ERR, que es el rendimiento nominal de refrigeración, en un 280%, siendo estos muy usuales en equipos de interruptor. Y luego hemos adicionado aquí las instalaciones de iluminación. En este caso es sin control de la iluminación, ya que no se gradúan dependiendo de la luz del día. Y la eficiencia pues la hemos calculado según la actividad, en este caso como un supermercado o gran almacén. En las características les hemos seleccionado estimado y este tipo de LED. La iluminación media la he seleccionado viniendo de una tabla en que en este tipo de establecimientos se tiene una iluminación media de 1000 lux. También he colocado una instalación de aire primario que nos da un caudal de ventilación de 16.000 metros cúbicos por hora. Lo cual lo he calculado a partir de una tabla que nos viene en el ritmo. Bueno, aquí vemos las tablas que he empleado para el calculado del caudal para renovaciones. En este caso al tratarse de un edificio comercial hay considerado unidad 3 que es calidad media. Y al tratarse de un local no dedicado a ocupación permanente pues lo hemos calculado con 0,55 decímetros cúbicos segundos por cada metro cuadrado de superficie. Y bueno, a razón de eso nos ha salido aproximadamente esta cantidad que es el aire primario. Ahora pasamos a la calibración energética que en este caso nos ha dado un valor de 36 kilogramos de CO2 por metro cuadrado al año. Con una letra B y los valores que vemos aquí. Finalmente hemos planteado las medidas de mejora. En este caso es la mejora de los puentes térmicos y la incorporación de un sistema de recuperación de calor para el sistema de ventilación. Bueno, eso ha sido todo en este vídeo. Espero que sea de utilidad. Y ya está.